Yo también los quiero mucho a los dos. Oigan, familia, les quiero preguntar. ¿Tienes algo importante que hacer este día? ¿Hay algún deber que te preocupa? Pues olvídate de ello unos minutos, relájate y escucha con mucha atención porque está aquí la tía Rox para decirnos algo muy importante. Tía Rox, buenos días. ¡Lunes de miel! Y dicen que es el lunes más triste que se llama un Black Monday. ¿Crees en eso o no crees en eso? Claro que no, pero dicen que es el lunes en el que ya te cae la responsabilidad, en el que te llegan las deudas, en el que te suceden cosas, en el que ya entras a la realidad de tu año. Eso es verdad, eso sí es cierto. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿tú qué tienes que hacer hoy? ¿Tienes que trabajar? ¿Tienes que levantarte? ¿Tienes que estudiar? ¿Tienes que planchar? ¿Tienes que lavar? ¿Tienes que tomar el tráfico? ¿Qué tantas cosas tienes que hacer? Piénsatelas bien y te voy a dar un momentito para que cierres los ojos. Y ustedes también acá, cierran los ojos y pregúntate ¿cuántas cosas tienes que hacer? Volvemos contigo para darte este espacio y que tú te preguntes ¿cuánto tienes que? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Cuántas cosas debes hacer? ¿Qué sientes? Cierra tus ojos y permítete sentir toda esa pesadez, esa molestia, ese cansancio anticipado, ese estrés, ese enojo, esa rabia, ese pensamiento que te dice ¿Tienes que? Y la voz de ¿quién oyes dentro de ti cuando escuchas esto? Ahí te dejo. Cierra tus ojos. ¿Tienes que? Ahí te dejo con tus ¿Tienes que? El tienes es muy fuerte, Rox. ¿Es la voz de quién? ¿Tienes que? Es horrible, es odiosa, pero si tú eliges ese ¿Tienes que? Pues friégate con tus resultados. Siéntelos. Podríamos cambiar el ¿Tienes? Yo elijo hacer. A ver, checa primero. Para poder cambiarlo, primero siente. ¿Qué sientes con todo lo que tienes? Ustedes lo sienten mucho menos porque ya tomaron el entrenamiento y ese encerrón que nos dimos, tuviste un ejercicio, ¿recuerdas? Sí. Entonces lo que se vibra aquí es cuando te levantas, ¿a poco te levantas desde un tengo que ir a trabajar? No. No. ¿Te parece, Rox, que pensemos en esto, pensemos en qué podemos cambiar el tienes y de dónde viene y por qué lo podríamos cambiar y regresamos en unos momentos? Sale, vale, pero por lo pronto quiero que lo sientan, que lo sientan, permítete sentirlo, con tus ojos cerrados. Es horrible, es horrendo, es feo. Date el permiso de sentirlo, siéntelo, siéntelo bien, no lo quieras cambiar, primero siéntelo. Estamos ansiosos porque no paramos de discutir, que me entebo y tengo. Tienes el deber, el elijo. Yo me acuerdo perfecto. Ahora sí vamos entrando y ya noté a Rox en este tema porque... Te cuento algo, Rox, fui a ver a Odín Duperón justamente a ver la obra de A Vivir, ¿ya la viste o no? Claro. Y habla de la mamá de Marciano, el personaje, y la mamá de Marciano, cada vez que le iban a decir, tiene que pagar la renta, no tengo, opto por, y tiene toda la razón. Todo el sentido. Cambia la intención totalmente, porque tú te haces responsable de tu vida al optar por lo que tienes que hacer. Y además, te pones en la parte positiva. Estábamos hablando con Rob y nos decía... Con la renta. Yo debo, no, tengo que pagar mi renta, yo debo pagarla. Cuando te pones en el deber, en la deuda, a nadie le gusta beber. Sí, yo odio deber. Entonces, ¿qué? Si no la pagas, ¿qué? Pues te corren. Y si te... No, me corren, hazte cargo. Me corren. Y si me corren, ¿entonces qué? Tengo que irme a otro lugar. Tienes que hoy. Tengo que, vuelvo al tengo. No, no, suelta. ¿Te vas a vivir de arrimado con tus papás? No. ¿Qué eliges? Elijo, pagar la renta porque quiero vivir ahí. ¿Cachaste? Ah, cuando dices elijo, mira, te quitas toda esta responsabilidad encima y te pones en la parte positiva de yo elijo para gozar el beneficio. Cuando dices yo tengo que levantarme y llevar a mis hijos. Es una carga. Te bajas esa carga de la espalda y es como si te pusieras una bicicleta para pedalear y disfrutar el banquete de la vida y entonces te pones enfrente el banquete y dices, mira, si yo te voy a... ¿Tengo que comer una mandarina? No, yo quiero comer una mandarina. Entonces te empiezas a comer, te empiezas a comer el banquete de la vida deliciosamente porque 36 billones de células escuchan el tengo que y entran en esa pesadez, en ese enojo. Lo único que tendrías que es respirar, comer y eso puede ser un placer consciente, tanto como hacer feliz a alguien siguiendo feliz tú. Hacer por imposición, por obligación y peor aún por deber es ese mandato desagrado. ¿A quién le gusta eso? No. Me acaba de caer un 20 cañón. A mí todo el mundo me decía, tienes que dejar de fumar, deja de fumar, debes dejar de fumar. No, no es cuando tú quieras. Y ahora llevo cinco días sin fumar porque quise, porque quiero, porque elijo. Por tu salud. Por mi salud, no por el que me digan. Claro. O sea, no tienes que dejar. O sea, para variar, usa tu mente para variar. Ajá. Yo te estuve fregando con el cigarro, ¿te acuerdas? Ajá. Cuando tuviste el beneficio, ¿cómo te sientes ahora? Sí, feliz, me siento sano, me siento feliz. Y llevo cinco días apenas. ¡Yes! Sí. Hay una buena elección. Pero es una elección. Cuando lo eliges, utilizas la prerrogativa más grande del ser humano que es elegir, es la libertad. Sí. Hay una frase que me encanta que es, al elegir se renuncia. Y cuando eliges tú por ti, por tu necesidad, por lo que tú de verdad deseas, puedes renunciar a otra cosa y te haces responsable de lo que tú quieres para tu vida. Y es súper liberador. Es común, ¿no? Ahora sí lo entiendo, todo, claro. O sea, porque decíamos, tienes que no, no tengo que nada. No tengo que. Todo es elección. Y todo, hay otra opción, hay otra opción. Hay que ir cambiando eso todos los días. El tengo que, hay que ir cambiando la palabrita porque sí es muy poderosa. Pregúntatelo a cada instante. Pregúntatelo a cada instante. No. Estudias para aprender y ser mejor. Trabajas por el gusto de tener dinero que es imprescindible para tus satisfactores. Cocinas para disfrutar a vivir. Y si no estudiaras, estarías estancado. Y si no trabajas o cocinas, te mueres de hambre. ¿Ultimadamente prefieres hacerlo porque te conviene o no? Si a tu cabeza le dices, opto por, yo quiero hacerlo, yo voy a hacerlo. Entonces, si te paras en tu libertad total, como la de Rob, de no fumar. ¿Tengo la libertad de fumar o no? Exacto. Y yo opto por. Pruébalo paso a paso. Vas a sentirte dueño de tu persona, de tu responsabilidad y de tus actos. Borra de tu cabeza si lo eliges. El tengo que. Y vas a bajarte de tu espalda a esa rueda horrible y vas a empezar a pedalear. Livianito para comerte el banquete de la vida paso a paso. ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Hay que atreverse. Yo me atrevo a probar el banquete de la vida también. Por lo pronto, mira, ya sabemos, mira, ustedes que tomaron el entrenamiento ya saben que está borrada. Ve cómo te levantas, cómo te levantas, Mauna, cómo te levantas, Luzma. Feliz, feliz porque yo elijo, porque yo decido levantarme temprano, venir con esta familia, venir a disfrutar lo que decidí estudiar porque no seguí la regla que había que seguir por otro lado y yo decidí ser actor, yo decidí entrar a la conducción. Yo lo elegí disfrutarlo y de repente si dices, es que hay que pagar una renta y una hipoteca y tal, yo elijo y decido para disfrutar los beneficios que me da mi casa, que me da mi cama a la hora de dormir y despertar. Yo elijo hacerlo y por eso también trabajas y por eso te despiertas temprano para llevar a tus hijos a las escuelas para que el día de mañana ellos tengan la libertad de tomar esas decisiones elegidas. ¿Y a poco no eliges con gusto cuando llevas a tus hijitos a la escuela? ¿Estás pensando en el beneficio de este par de chavos independientes, felices, que tuvieron el chance de estudiar? Y si no quieren estudiar un día, es su decisión y ellos lo eligen y ellos se responsabilizan. Pero no tienen que ir a la escuela. Pero ellos no tienen que estudiar ni lo que yo hago ni mucho menos. Ellos eligen lo que quieran. Esa es la vibra de sale el sol. ¿La elección? Después del entrenamiento que tuvimos, aquella encerrada que nos dimos, ¿a poco no se siente? La energía no miente. La energía que se siente de ustedes es, ve el gusto que te da levantarte a trabajar y se levantan a las cuatro de la mañana por la familia o no. Vale la pena. Gracias a Rox. Bonito lunes de miel. Abrázate, abrázate.